Hola a todos y bienvenidos a nuestra opinión, yo soy Manuel Cano y este es el espacio donde discutimos los temas más relevantes para Puerto Rico y la comunidad latina. En este video vamos a hablar de una figura clave en la política puertorriqueña, Jennifer González Colón. Ella hizo historia recientemente al derrotar al gobernador Pedro Pierluisi en la contienda primaria del partido Nuevo Progresista y ahora se prepara para enfrentarse a los candidatos de los otros partidos en las elecciones generales del 2024. ¿Quién es Jennifer González y qué propone para el futuro de la isla? Quédate con nosotros y descúbrelo. Ante estos retos y escuchando tu reclamo continuo he tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza y tu respaldo para con el favor de Dios convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico. Jennifer González Colón nació el 5 de agosto de 1976 en San Juan, Puerto Rico, se graduó en Ciencias Políticas y obtuvo su Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico. Su carrera política empezó temprano destacándose como la presidenta más joven de la Cámara de Representantes de Puerto Rico entre 2009 y 2012. Desde el 2017 ha servido como comisionada residente en Washington, D.C., representando a Puerto Rico ante el Congreso de los Estados Unidos. En este cargo, aunque no tiene voto pleno, ha jugado un papel importante al asegurar fondos para la isla y promover la estabilidad. La realidad es que todavía no somos iguales. Esa es la realidad de Puerto Rico cada día. Y luego hay 3.2 millones de americanos viviendo en la isla y más de 5 millones viviendo en la isla. Eso te dice que, debido a su estatus actual de territorio, los americanos en Puerto Rico no tienen una representación completa en este Congreso. Por ejemplo, yo represento a la gente en este piso, pero no puedo votar aquí por cualquier medida que afecta mi isla. Jennifer ha sido clave en la obtención de fondos federales para Puerto Rico, especialmente después del huracán María y durante la recuperación tras la pandemia. También ha trabajado para incluir a la isla en programas federales y promover el desarrollo económico, energético e infraestructural. Como defensora del movimiento estadista, Jennifer ha sostenido que convertir a Puerto Rico en el Estado 51 es la mejor vía para mejorar la calidad de vida y garantizar más derecho para los puertorriqueños. ¿Y por qué estamos aquí en Bayamón, en un coliseo con aire acondicionado o en el lobby de un centro de convenciones? Aquí hay más gente que en el lobby. ¿Saben por qué? Porque a mí me gusta estar en la calle donde está el pueblo de Puerto Rico con la gente. Y estamos aquí, en esta calle, en esa casita de madera donde vivió José Celso Barbosa, quien fundó el movimiento estadista en Puerto Rico, miren las casualidades, negro, pobre, bajo el gobierno español no querían que estudiara medicina, le dijeron cambia de oficio y él ahí fue y estudió en Michigan y cuando regresó no querían que convalidara y le registraran el título en Puerto Rico y él dijo aquí estoy, yo puedo y lo hizo. Ese es la base de nuestro partido, el partido que fundó a Don Luis Aferré. Y Don Luis Aferré dijo que los humildes serán los primeros. Y yo le añado, y la clase media trabajadora también. Jennifer logró un gran hito al derrotar al actual gobernador Pedro Pierluisi en la primaria del Partido Nuevo Progresista. Ahora su objetivo es consolidar su victoria en enfrentándose a los otros candidatos en las elecciones generales del 2024. Entre sus propuestas de campaña destacan mejorar la infraestructura, resolver los problemas energéticos que afectan a la isla y reactivar la economía. También reafirman su compromiso con la estadidad como uno de los pilares principales de su plan de gobierno. Aunque Jennifer logró superar a Pierluisi en las primarias, el verdadero reto está en las elecciones generales, donde competirá con con candidatos de otros partidos como el Partido Popular Democrático, la alianza entre movimientos Victoria Ciudadana y el PIB, y el Proyecto Dignidad. La contienda promete ser intensa, ya que la situación económica, los problemas energéticos y la discusión sobre el futuro estatus de la isla son temas críticos que están dividiendo a los votantes. Ahora la pregunta es, ¿crees que Jennifer González tiene lo necesario para liderar a Puerto Rico durante los próximos cuatro años? ¿Su enfoque en la estadidad es lo que la isla necesita o prefieres otra alternativa? Queremos escuchar tu opinión, déjanos tus comentarios aquí abajo y dinos qué piensas de la victoria de Jennifer la Primaria y la candidatura para la Gobernación. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios de Nuestra Opinión. Síguenos también en nuestras redes sociales como NuestraOpinión.para más contenido. Gracias por acompañarnos hoy en Nuestra Opinión. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Manuel Carlos, despidiéndome ahora. ¡Las con mi gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!